Bien, estamos en el segundo video de Conociendo a Inkscape. Les comentaba yo, es un programa gratuito que pueden descargar directamente de su página, inkscape.org.es para que esté en español. Y estábamos haciendo el ejercicio de la manzana, ¿recuerdan? Bien, hoy les voy a hablar de cómo administrar lo que vienen siendo los elementos de la manzana. Es muy importante que cuando estemos trabajando con programas vectoriales o de diseño, podamos administrar nuestro trabajo. ¿Esto para qué nos va a servir? Obviamente para poder trabajar de manera más libre sin que nos afecte nuestro entorno. Entonces, ¿cómo administro mi trabajo? Me voy al menú capa, capas, activo, y me va a salir esta ventana. En esta ventana me voy a dar cuenta que aquí tengo capa 1, y si oculto el ojo, se ocultan todos estos elementos. Cuando empezamos a trabajar, por default, todo queda en la capa 1. Aquí puedo poner el rojo, simplemente como una referencia, lo escribí. En este voy a poner café. Y voy a agregar una capa más que va a ser verde. Si yo cierro verde, si yo cierro café, no pasa nada. ¿Por qué? Porque todos los elementos que estaba yo trabajando estaban en el menú rojo. Pero, si agarro café, selecciono, pongo control X para cortar, me ubico en color café, y pongo control V, quiere decir que esta capa ya va a estar en café. Cierro café, cierro rojo. Falta el verde. Control X, me coloco en la capa verde, y control V. Y ya puedo cerrar verde, ya puedo cerrar café, y ya puedo cerrar rojo. Esto lo menciono, en este icono, puedo ocultar, queda en esta barra de herramientas, alterna. Cuando la necesito, la despliego. Entonces les comentaba, en este ejercicio, trabajamos todo en una capa, posteriormente después administramos. Pero es recomendable siempre trabajar, con la administración de capas, conforme vayamos avanzando. Hoy vamos a ver algo de brillo, y algo de sombra, para nuestra ilustración. Y voy a generar, lo que viene siendo una capa, que va a ser sombra. Ok. Quiere decir que, al estar seleccionada, está activa, y todo lo que haga, va a quedar en la capa sombra. Entonces recordemos, vamos a trabajar, con nuestra herramienta, Beiser, y vamos a hacer un ejercicio, de iluminación mental. Vamos a hacer que nuestra luz, provenga de este ángulo. Ok. Si esto tiene un cuerpo esférico, aproximadamente, quiere decir que esta parte, va a haber sombra. Entonces, de aquí, 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 y acá, vamos a generar una especie, de sombra. Ya hicimos, nuestro polígono, ahora nos vamos, con nuestro editor de nodos, esto lo convierto, en una curva, me voy a acercar, pulsando control, y el scroll, esto lo convierto, en una curva. Ok. Y esto también. Por ahí. Vamos a ponerle, un color, más oscuro. Algo así. Correcto. Y vamos a quitar el contorno. Recordemos, botón derecho, en el lugar de ninguno, y fijar, nuestro trazo. Entonces, ya tenemos, más o menos, lo que viene siendo nuestra sombra. Pero esta sombra, esta sombra, tiene que tener, una degradación, y tiene que ser, un poquito más arriba. Vamos a hacer, una modificación, voy a venirme para acá, con mis tiradores, voy a editar, esa parte de la sombra, y vamos a dejarlo, algo así. Ahí está. Mucho mejor. Ya tenemos, más parte, cubierta de nuestro objeto. Y ahora, como estamos seleccionando, en este objeto, que es sombra, recuerden, aquí en mi capa, puedo ocultarla, y visualizarla, sin afectar las otras. Este candado, me sirve, para bloquear, las otras capas, quiere decir, que al estar bloqueado, no puedo seleccionar, el verde, no podré, ninguno así, no puedo mover, un objeto, por accidente, y estoy trabajando, en sombra. Ahora, para que esto, se vea un poco, mejor ilustrado, voy a ir, a la herramienta, de relleno, que la tenemos, por aquí, relleno y borde, la voy a activar, aquí tengo mis opciones, tengo la opción, de color uniforme, tengo una opción, de un gradiente, lineal, un radial, un cuadriculado, etcétera, voy a trabajar, con el lineal, ok, y si se dan cuenta, se difumina un poco, si voy, a este icono, crear y editar degradados, voy a dar clic, y puedo manipular, la dirección, de ese gradiente, ya ven, como, desaparece un poco, si yo acerco, esta opción, aquí tengo, más color, se difumina, menos, se difumina, más, vamos a dejarlo, por ahí, para darle, un poquito de toque, de mejor ilustración, ok, vamos a hacer lo mismo, acuérdense, este icono, me sirve, para ocultar, mi herramienta, mis capas, también las voy a ocultar, y se me están colocando acá, para cuando lo necesite, puedo desplegarlo, vamos a hacer lo mismo, con lo que viene siendo brillo, voy a generar una capa nueva, brillo, le voy a dar, añadir, y voy a, seleccionar, baser, igual voy a generar, un polígono, y voy a transformarlo, vamos a modificar, este nodo, por acá, y algo así, el brillo, obviamente, es más claro, vamos a ponerle, color blanco, voy a quitar, el contorno, y ahí tengo, lo que viene siendo, mi brillo, si me voy, a lo que es, relleno, y borde, a la hora, seleccionar, mi objeto, selecciono, la opción, gradiente lineal, acuérdense, editar, degradados, y voy, a voltear, estas opciones, correcto, mucho mejor, podemos hacer lo mismo, con la hoja, y, lo que viene siendo, una sombra, vamos a crear la sombra, a la sombra, le voy a poner, otra sombra, en esta capa, voy a agarrar, bazer, voy a empezar por acá, voy a hacer algo así, ok, voy a darle forma, y le voy a dar color, negro, sale, a esta, sombra, con el efecto de relleno, si, vamos, a darle, lineal, estoy invirtiendo, para trabajar, con esto, voy a quitar el contorno, con el contorno, pero ahora si, quito el contorno, ahí está, si recordamos, en la administración, de mis objetos, esto debe ir, en la parte, de atrás, estos elementos, van a, colocar mi objeto, en la parte de atrás, según, la capa que yo tenga, pero, recordemos, que mi capa sombra, está encima, de lo que sería, mi capa, color rojo, que es esto, entonces, lo que voy a hacer, de mi capa sombra, voy a seleccionar, esto, voy a cortar, control x, y lo voy a colocar, adentro de mi capa, roja, bien, desplazo, a la ubicación, y ahora si, puedo decirle, que quede, en la parte de atrás, acá, la parte del fondo, puedo de algún modo, modificar, con, el tirador, que tengo aquí, para que quede, mi sombra, de algún modo, bien, proporcionado, hacer más grande, hacer más corta, y ahí tenemos, nuestra primera ilustración, en lo que sería, InScape, recuerden, es un programa gratuito, en donde ustedes, pueden desarrollar, muchas cosas, que, en la parte de atrás,